La justicia ahora sí hizo justicia en México, el ex Garibaldi Ricardo N. Resulta que ya salió culpable de haber aburrido de su propia hijita. Yo estaba sola luchando por dentro, siendo adolescente, siendo una niña chiquita y no sabía qué hacer. Yo vivía justicia desde que tenía cinco años de parte de mi papá. No tenía nadie que me ayudara, a nadie. Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Estuve doce horas metida en una fiscalía. Llego a la conclusión y el momento de no callar y mucho menos aceptar en silencio y sin luchar para que mi verdad sea también conocida y hecha. No tenía nadie que me ayudara, a nadie que me ayudara, a nadie que me ayudara. No tenía nadie que me ayudara, a nadie que me ayudara, a nadie que me ayudara. No tenía nadie que me ayudara, a nadie que me ayudara, a nadie que me ayudara, a nadie que me ayudara. Gracias por ver el video.